Hola, hola chicas, chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Madrid Zaroma, soy Emilio y hoy os traigo la reseña de una fragancia que conocí hace poco tiempo, relativamente poco, y que me ha sorprendido muchísimo. El otro día os traje además un set de muestras con botellas formato 10ml de la casa Hermenegildo Cegna, de la colección Essence, y una de esas fragancias era esta... Indonesian Oud, esta botellita que tiene 10ml, formato splash, tapón de rosca, y que huele fantástico, realmente fantástico. Año 2012, la nariz de Jacques Cavalier, fantástico perfumista que, entre otros perfumes, pues ahora trabaja también como perfumista residente y el que realiza habitualmente la perfumería en Louis Vuitton. Así que imaginaros la calidad del perfumista del que estamos hablando, Jacques Cavalier. Las notas que contiene esta fragancia tiene Ud de Indonesia, tiene rosa damascena, tiene ámbar y tiene patchouli, y tiene también en la salida bergamota italiana, ¿vale? ¿Qué nos encontramos en esta fragancia? Pues desde la salida, con un pequeño apoyo ahí de fondo de esa bergamota, de ese cítrico bergamota italiana, ya sale disparado el Ud de Indonesia, que huele fantástico, y tiene una clase y una elegancia increíble. Es un Ud, el otro día lo comenté cuando hice la reseña general en el set de muestras de Hermenegildo Cegna, es un Ud que huele muy amaderado, huele acuerado, huele, tiene un aroma, un olor como a cuero. Tiene también una base, tiene matices animálicos, como de establo, un poco fuertes, como a piel animal, como a un establo de caballos, y también tiene matices un poco amargos, como de fondo, especiados, diría yo, picantes, ¿vale? De hecho, en la salida, en la salida de esta fragancia, que nos encontramos esa bergamota de fondo, y enseguida nos sale este Ud de Indonesia, que huele espectacularmente bien, súper elegante y rico, y da la sensación de que también hay, que a lo mejor también las lleva, aunque no estén declaradas las notas, da la sensación de que lleva azafrán, pimienta negra, o sea, da una sensación picante, especiada también en la salida, bastante potente, junto con esa rosa damarcena, una rosa oscura, fresca, súper elegante, súper rica, que está ahí, en segunda posición detrás del Ud, toda la vida de la fragancia, acompañando a esa nota maravillosa de Ud de Indonesia, ¿vale? Pues como os comentaba, en esa salida tenemos esa sensación picante, un poco amarga, un poco... no sabría bien si decir amarga o ácida, no sé si me entendéis, que tiene esa madera de Ud también en algunas de las regiones del sudeste asiático, donde se procesa, y huele fantástico. Y ya en la parte final de la fragancia, tenemos también ámbar, y tenemos también, sobre todo, patchouli, que le da una sensación también muy masculina y muy potente a ese final de la fragancia. Tiene un aroma riquísimo, pero riquísimo, riquísimo, con deciros que yo esta botellita de 10 ml la voy a convertir dentro de unos días, ya que la he encargado en la de 100 ml, la botella oficial de 100 ml, versión formato spray, ¿vale? Precio en España, 235 euros. Si tenéis la posibilidad de tener algún bono de descuento en alguna página web o en alguna tienda donde la vendan, os la aconsejo, porque es uno de los mejores combos rosa-ud o Ud Rosa que existen en el mercado. Y mira que hay, ¿eh? Hay cientos de combos de Ud Rosa. Este yo creo que es el más elegante, el más natural, el más bien hecho en general, el más también, y en esto soy un poco egoísta, masculino. Porque otros combos, otros combos rosa-ud son un poquito unisex, incluso un poco femeninos. Esta fantástica indonesia-ud huele muy masculina, aunque también la puede usar una mujer perfectísimamente. Precio 235 euros. Temporada del año, pues, otoño-invierno sobre todo, aunque también la podéis usar, pues, en primavera, incluso en alguna noche de primavera o en alguna celebración, en alguna boda o en algún evento. Porque esto, sobre todo, lo que es, es muy, muy, muy elegante. Sabéis que hay fragancias que nos transmiten sensaciones sexys, otras sexuales, otras como seriedad, otras como liderazgo, otras como felicidad, alegría, etc. Esta nos trae elegancia. Huele muy bien, muy elegante, muy correcta. Tiene un aroma, notas naturales, Ud de Indonesia, la rosa damascena, el ámbar, el patchouli es riquísimo también. Y yo la aconsejo, sobre todo, para los chicos que sean amantes del Ud, aunque esta es muy fácil de vestir y muy fácil de usar para cualquier persona. Incluso la gente que es más reacia y más miedosa a la hora de comprar una fragancia o usar una fragancia que lleve la nota de Ud, esta nota en esta fragancia está muy bien mezclada y es súper elegante. Esto no molesta a nadie. Además, podéis disfrutar de lo que es el Ud en plan salvaje, ya que tiene también notas un poquito animálicas y un poquito fuertes, pero está también hecha la mezcla y la rosa, digamos, que está agarrando a luz para que no se sobrepase, ¿no? Y ese ámbar, ese patchouli, está muy bien hecha y es súper elegante. No es para nada ni molesta ni tiene un aroma fuerte de estos a queso azul o aguas fecales y cosas así. Para nada. Es buenísima. Duración, proyección. Bien, aproximadamente proyecta la primera hora y media, segunda hora, sin ser un beast mode que llene habitaciones y calles y ciudades enteras, pero se deja mucho notar, sobre todo, esa primera hora y media, segunda hora. A partir de la tercera hora ya baja a una burbuja unipersonal, pero siempre notándose hasta la octava décima hora o más, diría yo, o más. No me quiero pasar porque luego dicen en las páginas, y a veces con razón, en las páginas y los foros de perfumería, que los reseñadores dicen todos que si ocho horas, que si quince horas, que si dieciséis horas, y luego dura cuatro. Bueno, pues esta Indonesian Oud está nítidamente, digo nítidamente, que la sigue sintiendo en piel, ocho, nueve horas. Voy a dejarlo ahí. Son más, pero ocho, nueve horas, fáciles. Precio de 235, público masculino, si puede ser a partir de 25, 28 en adelante, porque sí transmite seriedad, elegancia, un poquito de madurez. Es una fragancia ya elegante, pues para ir arreglado, con traje, con corbata, o un día elegante, a lo mejor con camisa. Pero vamos, semi-informal, tirando a formal y elegante, ¿vale? El vestuario huele muy, muy rico, muy elegante. Prácticamente es el combo Rosa Oud, que a nivel de aroma en general, a nivel de notas naturales, a nivel de aroma, magia y también intensidad. Y también, muy importante, ¿por qué no decirlo?, a nivel de masculinidad, porque esos combos Rosa Oud son a veces demasiado unisex, unisex femeninos. Este es muy, muy masculino. Fantástico, Indonesian Oud, año 2012, la nariz de Jacques Cavalier, Hermenegildo Cegna. Muy, muy aconsejable esta fragancia. Que paséis, buen día. Chao.